Primero la base y luego el corrector. No, no. Primero el corrector y luego la base. Es uno de los mitos que estaremos aclarando hoy. Realmente no importa el orden porque cada uno va a ir aplicado en una zona específica. La base me ayuda a unificar el tono de mi piel y el corrector claro a darle luz a los puntos altos de mi rostro. Miren que los difumino de forma independiente y trato de no poner uno sobre otro para no saturar la zona. Ahora se aplica mi polvo suelto que hago con mi polvo compacto. El polvo suelto me ayuda a sellar sin aportar color porque a la larga el color ya se lo dimos con la aplicación de la base. Así que con tu polvo compacto también puedes sellar. Solo debes decidir si utilizas uno u otro. Te recomiendo aplicarlo con brocha para que no se vea muy cargado. Entramos al mundo de las sombras. ¿Qué hago primero? ¿Me maquillo los ojos o la piel? O viceversa. Cuando quieras sombras muy fuertes te recomiendo primero maquillar los ojos y luego la piel. Pero si tu piel está lista con un poco de baking evitarás que los residuos de las sombras manche la piel. Por el contrario si vas a utilizar sombras claras puedes maquillar de últimas tus ojos. Recuerda quitar el exceso de producto en el pincel con golpecitos. Aplica las sombras satinadas con tus dedos para tener más control y listo.